Estamos viviendo en un mundo difícil de entender. Los pueblos occidentales comienzan a construir muros físicos y barreras al comercio internacional. El populismo, Brexit, Donald Trump y los partidos nacionalistas nos empiezan a recordar con vértigo a los años 30. Estados Unidos se ha convertido en uno de los tres mayores productores de petróleo en el mundo. Las viejas alianzas no tienen sentido. ¿Por qué? Así como la transición del carbón al petróleo creó la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial, los carros eléctricos y robots del futuro no necesitarán petróleo, sino energía eléctrica. De esta manera, la transición del petróleo al gas está creando un polvorín en el Medio Oriente. Siria está siendo constantemente bombardeada. Hordas de inmigración están llegando día a día a países europeos, afectando sus economías y generando percepción de inseguridad. La caída del petróleo afectó a Latinoamérica de una manera que no habíamos imaginado. El lejano oriente tampoco es fácil de entender debido a cambios acelerados en la geopolítica de la región. China es el nuevo defensor de la globalización. Construir una nueva ruta de seda es su prioridad. Para Japón, los robots y la tecnología resultan hoy en día una cuestión de supervivencia. La paz en el Pacífico está en peligro. Las tensiones apenas comienzan. Y mientras los conflictos potenciales definen las nuevas fronteras de influencia geopolítica, las fronteras del Internet parecen estar siendo definidas y controladas por los cinco gigantes. En un mundo globalizado y sin privacidad, el blockchain se convierte en la infraestructura de una sociedad cibersegura. En Estados Unidos, las burbujas financieras están por doquier y cuando se desinflen seguramente viviremos un cambio estructural impulsado por el ocaso de los baby boomers y el surgimiento de los millennials. Tanta incertidumbre nos genera miedo, pero recordemos que en los grandes momentos de turbulencia aparecen las grandes oportunidades. ¿Estás listo para preguntarte cuál es la gran oportunidad en Iberoamérica en esta transición?